El zoológico de Quito es un llamado a la ciudadanía para que pueda disfrutar de los audiocuentos. Sí, sí, sí. Esta es una estrategia creada para grandes y chicos que realmente es fantástica. Y la siguiente nota va a mirar de qué se trata. Veamos. En el marco de la conmemoración por el Día de la Tierra, el zoológico de Quito compartirá desde este 22 de abril una serie de radiocuentos para grandes y chicos de casa. El primer audiocuento es el de Cujahuá, donde hablamos de la cosmovisión y la cosmovisión con respecto a este animal. Después tenemos el vuelo de Pacha, que es de un cóndor, donde contamos un poco la relación que existe con el cóndor. Y finalmente tenemos el de un lugar diferente, donde este sí contamos la historia de un guacamayo que llega a la clínica del zoológico. El programa educativo se denomina El Zoo Va a Tu Casa. Las historias tienen parte de realidad y ficción inspirada en los animales que constantemente llegan a ese lugar. Porque son más de 600 animales. Con esta crisis sanitaria que nos ha obligado a nosotros ahora a cerrar al zoológico, al público, a los visitantes, no queríamos dejar de producir contenidos dedicados a las familias y pensados en temas ambientales. Los cuentos silvestres están a disposición del público a través de www.quitosoo.org o a través de Spotify Cuentos de Ceres Silvestres. O también usted puede ingresar a la página de Facebook y acceder a todos los en vivo del zoológico de Quito. Informo Marilín Jaramillo. Gracias. 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 Gracias.